La sección, 45, fruta a boca Si no estarás apoyando para ver tu familia, él te dará Y si no eres, amor, para los felices de nuevo A tu voto, si no vamos a dar ¡Ey, ey, ey! ¡Sale, sale! Queremos a alguien diferente En la sección treinta y cinco, la niña roja y blanca, con esto hay decidido, con el cabrera tufa, el que sabe ser amigo. En la sección treinta y cinco, la niña roja y blanca, con el cabrera tufa, el que sabe ser amigo.